Son las calles, son los pagados, son otros financiados Son los años, son las calles, son los pagados, son otros financiados Nadie tiene un pago de pasar Nadie tiene un pago de pasar Mi parcer, mi parcer, mi parcer, mi parcer, mi parcer, mi parcer Soy licenciado en psicología y como yo Y como yo Quien te dice que no me interroga Somos ricos, somos ricos Morjamos para mi la vida Somos ricos, somos ricos Morjamos para mi la vida Nadie tiene un pago de pasar Nadie tiene un pago de pasar